Bueno, esto para ti, que estás preocupada por mí, que me estás preguntando, para todas las personas que os estáis preocupando, que me estáis preguntando qué me pasa, que me notáis diferente, que notáis mi voz extraña en las canalizaciones. Bueno, pues no tengo nada que esconder, ni muchísimo menos, al contrario, me encanta compartir con vosotras, con vosotros, que sois mi comunidad, mi familia de luz, pues todo lo que vivo y cómo lo vivo, por si os puede resonar y si hay algo que os pueda ayudar. He estado unos días actualizándome, las palabras tienen muchísimo poder, mucho poder, y cuando tú dices estoy enferma, estoy débil, hace que eso se expanda, se agrande, sin embargo, cuando cambias y le das otro nombre y le das otro sentido, también cambia el proceso. Sentí que me estaba comenzando a actualizar, porque mirar el cuerpo, el planeta, el multiverso, se transforma a través de actualizaciones, igual que tu móvil, igual que tu ordenador, vive actualizaciones, y en esas actualizaciones se tiene que parar, tienen que actualizarse los sistemas, tienen que modernizarse programas, que luego va a estar mucho más rápido el móvil, va a estar mucho mejor, pero tiene que haber un proceso de actualización donde se apaga, se para, donde no se puede hablar, donde no se puede mirar, pues las aplicaciones, ¿verdad? Eso mismo le pasa a nuestro cuerpo, o yo entiendo, lo entiendo así, yo entiendo que nuestro cuerpo, yo entiendo que mi cuerpo necesita actualizarse, y aunque llevaba mucho año sin tener fiebre, sin tener ningún síntoma, con mucha energía, con mucha vitalidad, pues hace unos días, mañana hace una semana, me encontraba diferente, de hecho, te grabé un vídeo, ya sabes que a mí siempre me salva, me sana el movimiento, soy una persona muy espiritual, conectada especialmente a la energía del Maestro Jesús, de su Madre María, de los ángeles y arcángeles, también es verdad que percibimos mensajes de muchos otros seres, pero en esa conexión, con esa energía tan espiritual, también soy una persona muy física, instructora y formadora de yoga, de danza oriental, de pilates, a mí me salvó el movimiento, si me conoce un poquito, sabes que mi nacimiento, mi infancia, mi juventud, fue muy difícil, a mí me salvó el movimiento, me sigue salvando el movimiento, con lo cual, esa energía del movimiento, de, uff, me cambia, voy a cerrar la puerta, porque han llamado por teléfono, y a Joaquín, y voy a cerrar un momentico. Ya estoy aquí, estoy en mi camita, ¿eh? Entonces, ese mismo miércoles, me senté en la cama elástica y dije, no tengo ganas de nada, pero voy a hacer, me voy a mover, que mucha gente me dijiste, ay, cómo me siento tan identificada contigo, pues, ¿verdad? No tenía ganas de nada, pero sentía que me quería mover. Hice cinco minutos de cama elástica, como eso hace un cambio, activa la linfa, hace un cambio a nivel energético, luego hice una clase entera de movimiento feliz y me sentí súper bien. Pero a lo largo del día iba sintiendo que tenía más ganas de estar conmigo, menos ganas de hablar, me intento, intento respetarme, intento escucharme, intento amarme, sobre todo intento acompañarme, ¿vale? Sin querer estar como no estoy. Quizá por eso salgo pronto de los procesos, no lo sé. Entonces, en ese momento, ya por la tarde, estaba como con más ganas de estar hacia adentro, me acosté tempranito y tuve la noche con mucha fiebre, muchísima, no sé cuánta. Fijaros que esa tarde, antes de ponerme así peor peor, canalicé el mensaje para el jueves de la llama verde, la llama verde es sanadora. Fue un mensaje que a mí me... Todos los mensajes son para mí y yo los comparto para la humanidad, yo los comparto para ti. Pero ese mensaje fue... Esa llama verde la sentí por completo, ¿vale? Pues esa noche, que empecé a tener muchísima fiebre, yo no me puse el termómetro en ningún momento, sentí la energía del Arcángel Rafael, del Maestro Jesús, de la Madre María, de la Hermana María, acompañándome y continuamente en esa llama verde, una llama que estaba pues quemando todo aquello que ya necesitaba salir de mi vida y activando nuevas energías. Fue una noche de mucho cambio. Yo en todo momento me entregué a esa energía tan sagrada, tan divina. Le dije a mi cuerpo que él sabía cómo hacerlo, que lo hiciera, que yo estaba ahí, que lo iba a acompañar. Y bueno, al otro día cuando desperté muy flojita, con muy poquita gana de nada, pero no me encontraba muy mal. Estaba flojita, con ganas de estar acostada, meditando, escuchándome, mimándome, bebiendo agua, no tenía tampoco ganas de comer y así lo hice. Al otro día estaba mejor, me encontraba con más energía, pero también tenía muchas ganas de estar conmigo, de dormir, de escucharme, poca hambre, ganas de beber agua... Bueno, me acompañé. Al otro día me sentía mejor todavía, tres días, pero también bastante ratito en la cama, era fin de semana, pues aproveché como para, uy, me estoy actualizando, qué bien, voy a descansar, voy a estar conmigo... Y viví el proceso así, los tres primeros días que te cuento. Que te cuento que fueron los tres primeros días que yo más sentía esa actualización y esa necesidad de soltarlo todo, de estar conmigo, de no verme ahí forzándome a nada, sino hacer lo que sentía, lo que mi cuerpo, lo que mi mente, lo que mi ser me pedía. Y así lo hice. Como el martes tenía que estar en contacto con personas, pues sí que me hice la PCR y me salió positiva. Quiere decir, estoy en un proceso de COVID. También quiero hablaros sobre ese proceso de COVID, ¿vale? Desde que empezó todo este movimiento, sentí que era algo como todo, que venía a ayudarnos a evolucionar, a ayudarnos a trascender. Es algo de lo que no se puede correr, es algo de lo que no te puedes proteger, porque todos somos uno y en esa unidad está todo. Lo entiendo así, lo siento así, a mí me resuena así. Y todos lo tenemos todo y lo que hace que se active, pues, una alineación energética con eso, que no es un castigo, que es una actualización necesaria para este nuevo ciclo. Todo, cualquier virus, cualquier bacteria, no viene a matarte, viene a ayudarte a evolucionar. Si ese virus te mata, también se muere él. Y, de hecho, todas las evoluciones que hemos vivido en la humanidad las vivimos a través de, pues, de esas actualizaciones, de esa integración de energías nuevas que nos renuevan a nosotros también. Entonces, con el sentimiento de que todo lo que está pasando en mi cuerpo es para mejor, que hay una renovación celular, que hay una regeneración celular, y aunque los demás no sepan o no, porque es desconocido qué está pasando en mi cuerpo, sí sabe qué está pasando en mi cuerpo, tiene los recursos. Mi cuerpo sabe cómo sanarse. Mi cuerpo es mucho más poderoso que cualquier otro virus y, de hecho, lo va a trascender todo hasta que llegue el momento de soltar el cuerpo y regresar a la luz. Esa es mi manera de vivirlo. Bueno, te tengo que decir que ha habido algún momento de miedo, sobre todo en esa noche con mucha fiebre, antes de percibir la energía de nuestros arcángeles, de nuestro Maestro Jesús, el corazón me latía muy rápido y sentí como si me fuera a desmayar y ahí, en ese momento, sí que sentí ese miedo, pero rápidamente hice así. Conecto mi corazón al corazón de Dios. Dios mío, me conecto a ti y si en este momento tengo que elevarme, me entrego a ti. Y ahí fue cuando recibí la energía del arcángel Rafael, del Maestro Jesús, de la Maestra María, de la Llama Verde y fue, la verdad, maravilloso para mí. Mi fe, para mí, como yo vivo la vida desde la fe, pues me ayuda a trascenderlo todo de una manera, de una manera totalmente diferente. Pues me he emocionado recordando ese momento. Madre mía. Bueno. Continúo acompañándome, comiendo lo que me apetece, lo más sano posible. Mi cuerpo sabe, mi cuerpo sabe que necesita y yo lo único que tengo que hacer es escucharlo y dárselo, poniendo música positiva, enviando a vosotros también sonidos sanadores de los que yo uso. De hecho, yo ayer puse un vídeo de un sonido sanador que me regeneró para regeneraros a vosotras también, a vosotros también. Ahora voy a grabar una meditación para todas las personas enfermas, enfermos, en esa actualización para que cambien enferma, enfermo, por actualización energética del COVID, de cualquier otra actualización. Así que ahora cuando termine de explicaros esto voy a grabar ese vídeo que ahí os lo voy a compartir porque lo he pasado muy mal en mi vida. Cuando sentía tanta debilidad, tanta enfermedad, tanta impotencia y no veía la fuerza, no sentía la fuerza en mí. con los años, con los días, con los segundos que me he ido conectando a la energía más divina, a la energía más pura, la energía que nos da vida, a la energía de nuestros ángeles, arcángeles. He ido sintiendo la fuerza de Dios en mí. Esa fuerza de Dios en mí que me ayuda a vivir cualquier experiencia de una manera positiva, sabiendo que esta experiencia viene a ayudarme a estar mejor, a mejorar mis células, a mejorar mis neuronas, a mejorar mis partículas, a mejorar, a mejorarme emocionalmente, a recolocarme desde otro lugar, a tenerme más en cuenta, a ser más sabia, a poder comenzar este nuevo ciclo con la energía renovada y poder vivirlo con mucha más conciencia, saber que no estoy en un proceso de enfermedad ni de debilidad, sino que estoy en un proceso de actualización y de renovación. Para mí eso marca la diferencia, porque con tus sentimientos, con tus palabras, le está dando una información a tu sistema emocional, a tu sistema nervioso, y eso está creando una escultura en tu cuerpo. Así que si cambiamos lo que pensamos, lo que sentimos, creemos en nosotros, creemos en nosotros, yo creo en mí, creo en la capacidad que tengo de sanarme, de actualizarme, de trascenderlo, y me pongo de mi lado, me pongo de mi lugar, y desde ahí avanzo, para mí es mucho más sencillo, es mucho más poderoso, es mucho más... conectado a lo que realmente soy, a lo que realmente somos. Ahora voy a bailar un poco, te voy a compartir también el vídeo, voy a hacer un poquito de danza del vientre para conectarme a todos los chakras, para llenarlos de música, para llenarlos de luz, para llenarlos de oxígeno, para llenarme de vida, para celebrar la vida hoy en mí. No sé cuánto tiempo voy a durar, no tengo ninguna expectativa. Cada vez que tenemos una actualización, si la vivimos con respeto, nos ayuda a soltar las expectativas. No tengo ninguna expectativa de cuánto va a durar la clase, qué voy a hacer, cómo me voy a sentir. Voy a ir viviendo ese movimiento que me apetece y deseo, lo voy a compartir contigo, por supuesto, y lo voy a hacer como intento hacerlo todo en mi vida, segundo a segundo, respirándolo, sintiéndolo, bendiciéndolo, entregándolo. Para mí, esa es una vida con sentido. Ahora mismo me encuentro así de bien, me encuentro muy, muy, muy bien. Acabo de ponerle un mensajito a mi familia y decirle, no os preocupéis, estoy muy, muy bien, porque justo ahora, hace un año, que un hermano nuestro, mi querido hermano Leonardo Castro Cano, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, también de COVID. Entonces sé que tanto para mis memorias como para las memorias de mi familia, pues, es importante que yo les diga, estoy muy, muy bien, no os preocupéis, estoy muy bien, tengo ganas de bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a sonreír, y cuando me llegue el momento, como le llegó a mi querido hermano Leonardo, a mi querido hermano Pedro, a mi querida hermana Mercedes, a mi querido hermano, mi querido sobrino, Pedro Javier, a mis padres, pero mis padres era más normal. Cuando me llegue el momento de regresar a la luz, regresar satisfecha, satisfecha, satisfecha de de haber vivido la vida aquí con el máximo amor y la máxima gratitud. Así es. La otra noche, en ese momento, en el que tenía mucha fiebre, el corazón me latía muy rápido y sentí que me desmayaba, pero me recogieron, me recogió nuestro amado arcángel Rafael y el maestro Jesús y María. En ese momento me entregué, conecté mi corazón al corazón de Dios y si tenía que, o si tengo que regresar a la luz, es mi verdadero hogar. No quiero vivir con miedo, ninguna experiencia, porque sé que la divinidad lo trasciende todo, porque nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera vida es luz y esa luz es eterna. La energía no se crea ni se destruye, se transforma y en este momento y en todos los momentos nos estamos transformando hacia algo más evolutivo, más transformador y mejor, mejor, mejor y mejor. Así que en este momento en el que la vida se nos regala como un regalo único, solo podemos dar la gracia por todo lo que en este momento tenemos. No estar sintiendo la carencia de lo que estamos esperando, sino ahora decido dar la gracia por lo que tengo y decido celebrar la vida con lo que soy en este momento con lo que tengo y decido agradecer de verdad desde el corazón todo lo que me envuelve, todo lo que me rodea y cuando llegue el momento de soltarlo todo, soltarlo porque a donde vamos siempre es mejor, todo lo que llega a tu vida es mejor, todo lo que se va de tu vida es mejor porque la vida es evolutiva y transformadora. Quería darte mi testimonio pero así, tranquila, completo, si necesitas preguntarme algo intentaré contestarte, yo siempre leo vuestros mensajes, Joaquín me ayuda a leer vuestros mensajes porque son muchos, muchos, nos contestamos a todos y os damos a me gusta para que sepáis que estamos ahí con vosotras y con vosotros, pero si hay algo en el que yo os pueda responder, ayudar, aquí me tenéis aunque siento de verdad que lo que os entrego ayuda a recordar quién soy, a conectaros con vuestra esencia divina y eso, ese es el gran regalo y esa es la gran fuerza que recibo y que entrego. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por por todo lo que me aporta, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por tu luz, y si quieres podemos vivir una vida plena de movimiento feliz, de sanación en movimiento, de escuchar a nuestro amado ángeles y arcángeles, de vivir una vida completa a través del cuerpo, la mente y el alma. Este templo no asiste. Gracias, 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 te abrazo en mi corazón, te bendigo y gracias por mandarme tu luz, tu amor, tus bendiciones, tu energía. Yo también te envío mi luz, mis bendiciones, mi abrazo y besitos de colores, de colores, de todos los colores, del arco iris. Nos amos. Chao. un saludo, tenemos un saludo. Gracias.